Música 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 Al principio un poquito de nerviosismo, normal, pero muy feliz, estoy muy feliz después de nueve meses poder estar sobre un campo de fútbol, pues imagínate, habíamos hablado antes del partido que tuviera tranquilidad, que aquí al final hay mucho que perder y poco que ganar, pero bueno, muy contento de poder jugar, de poder estar ya dentro de la dinámica del equipo y puedo decir que estoy súper feliz. Está claro que todavía falta coger ritmo e intentar acercarme lo máximo posible a los compañeros, al ritmo que lleva a los compañeros, que va a ser complicado, pero estoy seguro que lo voy a conseguir de aquí a nada y es una sensación de volver a estar, de volver a disfrutar de lo que me gusta, de volver a estar al lado de mis compañeros y de cuanto antes intentar estar un domingo en el campo, que eso es lo más bonito. Al contrario, yo creo que ellos han confiado en mí desde el día que me lesioné, hemos trabajado muy duro, hay parte que no se ve en la recuperación y es muy dura y yo confiaba en que iba a llegar. Estaba claro que la pena es que algún compañero tuvo que salir, esa es la mayor pena que me da a mí, pero bueno, esto es fútbol, ellos confiaban en mí y yo también confiaba en volver. He llegado, estoy bien, me encuentro bien, está claro que todavía me falta mucho, pero bueno, yo estoy apretando los dientes día a día para desde que el míster quiera estar en el campo. Así como el año anterior, pues con unas cuantas cosas fue un año malo, este año con 19 espero debutar dentro de poco otra vez, voy a ser papá de una cría y espero que sea mi año. Ojalá que esto se acabe con un ascenso a junio.